¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Chiqui Pacha! ¡Vamos, Chiqui Pacha! ¡Vamos, Tocas! ¡Vamos, hermanos Trillo! ¡Vamos, hermanos Flecha! ¡Vamos, Cosme! ¡Vamos, Caruancho! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos, Tocas! ¡Vamos, Tocas! ¡Vamos, Tocas! ¡Vamos, Otobroja! ¡Vicino! ¡Vamos, Tocas! ¡Nuestro vecino! A ver, vamos Estos hermanos, allá arriba Acá, ¿de dónde son ellos? El parme Parme, entonces, hace el presente Acá, ¿de dónde somos? Cuyo, Anco Este hermanos Hace el presente ¿Ves? Taquichai Carmen, ¿no está? Vamos, Siriguasi Siriguasi está bien presente ¿Ves? De ahí, de Minka Pampalca Tulpa Cancha, vamos Tulpa Cancha Vamos hermanos Zapatra analysis ¡Vá! ¡Eso! Ahí estamos al ritmo de Pinguyo hermanos, desde Pampalca, Capitán Huasta, ahí están nuestros hermanos de Sirihuasi, Kikyo, Antacaya, Cosme, ahí están nuestros hermanos de Jocha, Ayahuanko, Uirikunariki, están de San Pedro de Coris, Jajena, están nuestros hermanos de Caruancho, Ayacarroconapas, hermanos, estamos de Caruancho, Tulpacancha, están también nuestros hermanos de Lambrazneo, al ritmo del Pinguyo, Ayayikurunicumriki, gran evento, Ayniminka en Pampalca. Ciento ¿De dónde hermanos? Kikyo, Anco, hermanos, ¿de dónde? Familia, Orihuela, vamos, vamos hermanos. Kikyo, 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 Kikyo Vamos, así se hace el presente Hermanos, de Kikyo Hermanos, de Kikyo Ahí estamos, al ritmo del De Pincuyo, hermanos Desde Pampalca Capitán Huasta Ahí están nuestros hermanos de Sirihuasi, Kikyo Antacaya, Cosme Ahí están nuestros hermanos de Jocha, Ayahuanko Uirikunariki Están de San Pedro de Coris Jajena Están nuestros hermanos de Caruancho Guayacarroconapas Hermanos Estamos de Caruancho Tulpacancha Están también nuestros hermanos de Desde Lambrazneo Al ritmo del Pincuyo Ayayikurunicumriki Gran evento Aine Minca En Pampalca 106 Están presentes Hoy día Pampalca Se hace presente 101 Están nuestros hermanos de Sirihuasi Kikyo Antacaya Cosme Están nuestros hermanos de Jocha Ayahuanko Uirikunariki Están de San Pedro de Coris Jajena Están nuestros hermanos de Caruancho Guayacarroconapas Hermanos Estamos de Caruancho Tulpacancha Están también nuestros hermanos de Lambrazneo Al ritmo del Pincuyo Ayayikurunicumriki Gran evento Aine Minca En Pampalca 108